Tabasco a nivel nacional ocupa el cuarto lugar en casos de tuberculosis pulmonar y se espera que al cerrar el año 2024, en la entidad tabasqueña hayan al menos mil personas que padezcan de esta enfermedad infecciosa y contagiosa, informó Karen Alamilla López, responsable de tuberculosis farmacoresistente de la Secretaría de Salud y con la finalidad de prevenir, detectar y atender a los pacientes con tuberculosis pulmonar para erradicar la enfermedad. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis que se dio el pasado 24 de marzo, el personal del Centro de Salud de Servicios Ampliados, Maximiliano Durantes, realizó una marcha por la calle Ejército Mexicano hasta la Ciudad Deportiva, a fin de concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de este padecimiento y para intensificar los esfuerzos para acabar con la epidemia mundial de esta enfermedad. Sobre la importancia de la tuberculosis, es por el Día Mundial de la Lucha contra la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que puede ser curable, pero si no se trata puede ocasionar la muerte. Es muy frecuente, a nivel nacional somos el cuarto lugar de tuberculosis pulmonar, entonces toda persona que tenga tos con flemas de dos semanas o más de evolución tiene que ir a su unidad de salud para hacerle una detección de tuberculosis, es gratuita. A fin de año pueden haber más de mil casos para fin de año, pero entre casos nuevos, casos que ya tuvieron un episodio de tuberculosis, pudiéramos estar cerrando por arriba de mil, pero por eso es importante este tipo de actividades y que la población nos ayude, porque todos somos agentes de salud. Indicó que los municipios de Emiliano Zapata, Nacajuca y Centro son las localidades donde más casos de tuberculosis se han detectado, por lo que pidió a la población acudir a las unidades de salud en caso de presentar tos con flema por más de dos semanas. Si tienen tos de dos semanas o más de evolución, que tengan flema, fiebre, pérdida de peso, tienen que acudir a la unidad de salud. Es muy importante hacerle una toma de la flema, que la estudia el microscopista y dicen si está el vacilo de Koch, que es el causante de la tuberculosis. El tratamiento es gratuito. Si van a médicos particulares, el tratamiento sale caro, vale como 8 mil pesos en total y es diario de lunes a sábado la primera fase y la segunda fase, que son cuatro meses y medio, es lunes, miércoles y viernes, son 45 dosis. Pero es importante que si tienen tos con flema utilicen cubrebocas, si van a desechar la flema tienen que hacerlo en un papel sanitario o desechable, ponerlo en una bolsa desechable y tirarlo al cesto de basura. Evitar estar en lugares con mucha gente, sobre todo si hay clima, para evitar la propagación. Si tienen tos, estornudos, utilizar el estornudo de etiqueta, que es que con la parte anterior del antebrazo se cubra, para evitar expulsar los vacilos al medio ambiente, igual o con la parte interna de la blusa, de la camisa, para evitar expulsar los vacilos. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, para Noticias TVT, Carmen Hernández.